Hola, bueno, nos encontramos ya en nuestro último tema de esta sesión. El último tema se titula 15 factores clave de la capacidad de adaptación de las empresas o instituciones educativas. Aquí les voy a proyectar una imagen la cual nos muestra seis pilares principales que tiene la capacidad de adaptación en las instituciones educativas o en las organizaciones. Esa primera dimensión es la estructura de los procesos básicos de los recursos humanos. Ahí tenemos la flexibilidad en cuanto a la utilización de horas de trabajo, es donde los líderes o la organización empieza a adaptarse si las horas de trabajo que sus empleados tienen son las adecuadas para llevar a cabo sus funciones. Es ahí donde miran sus horas, cuántas son las zonas que debe disponer a la semana, al día. Entonces, es tener flexibilidad. Compensación de trabajo. Cuando hay una compensación en las compañías o en los entornos laborales, mucha gente le gusta trabajar por tener esas compensaciones. Hay compensaciones en cuanto a horas de trabajo, se puede tomar descansos o ahí tenemos esas compensaciones con variables, con sueldos extras, con bonos de Sodexo, entre otras que adaptan las empresas. Y tenemos la utilización de los espacios de trabajo. Es aquí donde traemos nuevamente el caso, esos nuevos espacios de trabajo que nunca pensamos que iba a ser parte del entorno educativo. Hablo por mí, yo nunca pensé que mi hogar iba a ser parte de la educación. Y ahorita estoy tan feliz de que mi entorno hogareño hace parte del entorno educativo de muchos de ustedes. Es como abrirles las puertas para que ingresen a mi hogar, ingresen a mi casa y podamos compartir conocimientos. Eso hace parte de esa primera dimensión. Tenemos una segunda dimensión que es el equipo humano. Tenemos una flexibilidad funcional. Entonces, quiere decir que la organización empieza a mirar qué tantas funcionalidades necesita de las personas. Entonces, empiezan a definir las funciones de cada trabajador o de cada colaborador. Tenemos también dentro de la dimensión del equipo humano, la diversidad del equipo directivo. Y es aquí donde nos encanta porque cuando hay diversidad hay ideas, hay innovación. Esa palabra diversidad me encanta porque cuando nos pensamos en diversidad, a mí se me vienen en la cabeza muchos colores, se me vienen muchas personas, muchas culturas, muchas experiencias. Entonces, es aquí donde hablamos de esa diversidad del equipo directivo. Tener diversidad en cuanto a conocimientos, en cuanto a experiencia, en cuanto a cargos, en cuanto a la educación, en cuanto a la edad. Esa es la diversidad. Otra dimensión es la estrategia y toma de decisiones. Tenemos la descentralización en la toma de decisiones. Eso que quiere decir que el equipo de la toma de decisiones no solamente está a cargo de los directivos, sino que los directivos amplían la estrategia de la toma de decisiones con todos los integrantes de las organizaciones o de las instituciones educativas. Para que la toma de decisiones no solo sea de arriba hacia abajo, sino que sea de una manera horizontal. También tenemos la formalización de la organización. Es aquí donde vemos que toda organización tiene su visión, tiene su misión, sabe para dónde va, sabe sus valores, sabe cuáles son sus proyectos, sus objetivos y cómo los va a alcanzar. Entonces, cuando se hace esa formalización de la organización, le da eso. Es ahí donde se empieza a construir historia de la organización. Y tenemos también el plan estratégico compartido. Eso que quiere decir que todos los colaboradores de la organización o de la organización están alineados a ese plan estratégico. Otra dimensión que tenemos es la cultura organizacional. Ahí tenemos la centralidad institucional. Es que todo lo que pasa está en torno a la educación. Todos los trabajadores, todos los que hacen parte de la institución están centrados a cumplir los objetivos, a cumplir las metas, a ir por ese mismo camino, utilizando diferentes estrategias. También tenemos la permeabilidad con el exterior. Eso quiere decir que como tenemos nuestra empresa, nuestra institución, nuestra compañía, no hace parte de solo estar en ese círculo, sino de estar enterados, ¿sí? De hacer aliados con otras instituciones, de conocernos, de hacer estrategias, de hacer proyectos juntos, tener convenios juntos. Entonces, ahí es donde llevamos a ir a otros extremos, a este mismo. Hacernos conocer y a conocer a otras personas. Y tenemos esa identidad organizativa. Es ahí donde centralizamos el plan estratégico que toda organización tiene para alcanzar sus objetivos o sus objetivos a alcanzar. Otra dimensión es los sistemas de información, ¿sí? Entonces, esa información tecnológica debe ser flexible con capacidad de respuesta. Es ahí donde las compañías empiezan a integrar todos esos nuevos componentes que trae la educación, ¿sí? Esas nuevas tecnologías, ¿sí? Esas nuevas capacidades de comunicarnos. Estar siempre como a la vanguardia de lo nuevo. Ojo, innovar es adaptarnos a los cambios. Y con eso, pues, trae la tecnología. Otra es para compartir e intercambiar y procesar información. Esto es muy, 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 muy chévere como tomar un poco ese compartir e intercambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto lo que tengo contigo y tú me compartes lo que tienes, salen nuevos conocimientos, ¿sí? Salen nuevas innovaciones, salen nuevas ideas. Entonces, los sistemas de información nos ayudan a eso, a compartir y a recibir. Y como última dimensión, tenemos la tecnología productiva. Pues, la tecnología productiva es para el sistema de producción. Ahí tenemos, pues, todo lo que es muchas veces publicaciones, muchas veces participar en eventos, sacar productos propios, crear nuevas tecnologías, crear nuevas herramientas, entre otras. Y tenemos una tecnología productiva flexible. O sea, quiere decir que está siempre abierta para todo el público, ¿sí? Pensarnos en cómo reinventarnos. Una de las buenas ideas es eso. ¿Cómo hago para que les llegue? No a unos pocos, sino a muchos, ¿sí? ¿Cómo hago para que mi idea llegue no solamente a poquito, sino que se extienda? Entonces, aquí vimos esas seis dimensiones que tiene la capacidad de adaptación.